Que la escuela sea el centro cultural de la comunidad más importante tiene un buen referente en el Seminternado Álvaro Morales de Bayamo. La gala del proyecto Conquistando el Futuro del Centro que involucra estudiantes, maestros y la comunidad fue un buen regalo para saludar el 4 de abril. Decidimos hacer esta gala y entregar la distinción 4 de abril a nuestros guías destacados en el centro. El proyecto Por los Caminos de la Edad de Oro involucra a los niños del centro, del movimiento de artistas aficionados, de las diferentes manifestaciones. De la misma manera tiene impacto en nuestra comunidad porque también tenemos talento que se suma como colaboradores a nuestro proyecto. Realizamos diversas actividades, pero tenemos objetivos específicos como fomentar el hábito de lectura en los niños y la creación artística literaria con el rescate y revitalización de nuestras tradiciones populares. La ocasión permitió reconocer 10 guías del centro con una destacada labor. Personajes de la Edad de Oro, bailes y cantos como el son para reforzar la identidad es motivo del disfrute pioneril. Me gusta porque puedo pasar tiempo con mis compañeros y aprendo muchas cosas. Interpreto personajes, yo ahí canto, bailo y actúo. Aprendo muchas cosas de la Edad de Oro, de José Martín. También puedo pasar tiempo con mis compañeros en el proyecto. Voy a muchos lugares a presentarlos, las actuaciones y me emociona. El desarrollo de las diferentes manifestaciones del arte en el seminternado es una práctica sistemática y que de manera creadora se conjuga con el proceso docente, enalteciendo valores. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.